Maquiavelo. Maquiavelo creía que el ser humano por naturaleza no era ni bueno ni malo, pero que por situaciones de la vida podía llegar a convertirse en ambos. De esta idea deducía que no resulta aconsejable confiar en la buena voluntad de los hombres, o como dirían algunos en el 2020, la buena voluntad de las personas. Durante estos días habréis estado escuchando a numerosos youtubers amarrarse desesperadamente a las ubres de la compañía de la manzana para recibir sus ricas palmaditas en la espalda. No me malinterpretéis, no es que el iPhone no tenga cosas buenas, que las tiene, pero desde luego que tiene otras muchas malas que han sido justificadas, obviadas o simplemente escondidas por estos falsos defensores de la imparcialidad y de la verdad. Pero tú también eres youtuber, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en ti? Fácil amigo, no puedes, es la pura verdad, pero al menos yo os lo digo con antelación. Así que de aquí en adelante, si yo os manipulo o miento de alguna forma, yo seré el responsable, pero los que tendréis la culpa seréis vosotros por dejar que esto haya ocurrido. Y dicho esto, me callo la boca y empezamos ya. Let's go. Antes de empezar, he de decir que en este vídeo nos vamos a centrar en las cosas negativas. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, ya tenéis infinidad de vídeos, como diría Dross, chupándole las bolas a la empresa de la manzana. Así que aquí venimos a daros algo de contexto y una opinión contraria, que nunca está de más, para que vosotros valoréis si sale rentable o no la compra de este dispositivo. En primer lugar, vamos a empezar con la batería, con una irrisoria capacidad de 1800 mAh, que es exactamente la misma que la del iPhone 8. ¿Casualidad? No lo creo. Es cierto que iOS hace mejor gestión de la batería que los teléfonos de Android, pero esto es como mandar a un embajador del siglo XII a hablar con Gengis Khan. Lo único que te vuelve es el caballo, porque por muy bien que gestione la batería, hay un límite físico en todo este asunto, y de donde no hay, pues no se puede sacar. El iPhone SE 2020 deja, siendo honestos, unas cifras bastante pobres de la pantalla. Desde Apple aseguran que llega a las 8 horas de pantalla, y podrías decir, vale, con eso me llega justito para un día, pero me llega al fin y al cabo. Pero esas cifras son completamente irreales. No es que Apple mienta, eh. No, es que mienten absolutamente todos, como mi ex cuando me dijo que solo necesitaba unos guillitas, pero ese es otro tema. Ya os digo yo que cuando algún fabricante, el que sea, diga que un portátil, smartphone, coche de radio de control o cualquier otra cosa puede durar tanto tiempo, es simple y llanamente mentira. Podría ser que llegase las 8 horas con el brillo al más absoluto mínimo, sin datos, wifi, bluetooth o gps activado, pero para eso, quiero decir, en vez de comprarte un iPhone, te compras un pisapapeles que vale menos y tiene batería entre comillas infinita. Es cierto también que este es el apartado que más ha sufrido por la decisión de diseño de hacer el móvil más compacto de todos, pero por decisión de diseño o no, es un punto negativo y hay que comentarlo. Siguiente cosa mala, la carga del dispositivo. Y con esta ya sinceramente amigos, yo os tengo que decir que realmente me he descojonado escuchando a algunos de mis colegas diciendo que esta era una buena noticia, porque así la batería no sufriría tanto y aguantaría más en el tiempo. Y aunque es cierto que la carga rápida puede deteriorar algo la batería a velocidades muy altas, lo cierto es que por debajo de 25W, prácticamente da igual si lo cargas con un cargador de 18W, de 25W o con una patata o un limón. La vida útil de la batería va a ser exactamente la misma. Bueno, pues el iPhone tiene una carga, entre comillas rápida, de 18W, que si lo comparamos con el resto de los competidores está bastante mal la verdad. También es cierto que como tiene poca capacidad, pues se carga más rápido, pero sinceramente eso es como argumentar que un calvo acaba antes de arreglarse porque no tiene que peinarse. Sin ofender a mis amigos calvos, yo os sigo queriendo. Pero pese a su poca batería, sigue habiendo teléfonos con mucha mayor capacidad que se cargan bastante antes. Y esos teléfonos también pueden optar a cargarse más lento para conservar mejor la batería, mientras que con el SE es lo que hay, si te gusta bien y si no también. Y vamos a acabar la triología de la batería con el apartado más rastrero de todos. Los dos apartados anteriores aún se pueden medio entender, teniendo en cuenta los sacrificios que han tenido que hacer en pos del tamaño. Pero lo de meter un cargador de 5W con un móvil de 489€ que presume de ser un estándar de calidad, ya se me hace un poco más difícil de justificar por parte de nadie. Alguno podría decirme que esta es una costumbre de Apple que tiene desde hace muchos años, y que no es cosa de este dispositivo en particular. Pero que hayan hecho eso durante mucho tiempo no significa que esté bien, de hecho desde el punto de vista moral está casi hasta peor. Pero bueno, ¿cómo de lento son 5W? me preguntaréis los que no sepáis mucho de este tema. Pues bien, para que os hagáis una idea, yo os juro que he buscado todo lo que he podido, pero me ha resultado imposible de encontrar cargadores de menos de 12W en Amazon. Bueno, mentira, sí que he podido encontrar uno de 5W, pero... es un cargador solar. Sí amigos, si nos vamos un pasito hacia atrás en la tecnología de carga, ya tenemos que irnos a la manivela o a la dinamo. Muy bien, ahora quiero hacer un pequeño juego con vosotros, pero para hacer cosas guays hay que poner un poquito de vuestra parte también. No os preocupéis, no os voy a pedir que os levantéis, eso solo sería propio de un monstruo, solo que pulséis una tecla. Fácil, ¿no? Pues aunque no lo creáis, poca gente lo va a hacer. Vale, os explico, voy a hacer una simple cuenta hacia atrás, las típicas de 3-2-1, y al final de esta, los que estáis viendo el vídeo desde un ordenador, tendréis que presionar la tecla L, y los que estáis viendo este vídeo desde un móvil, simplemente tendréis que hacer una doble pulsación en la parte derecha de la pantalla. Y, esto es importante, si estáis suscritos, no hagáis una puta mierda. Ya habéis hecho bastante. En serio, no lo hagáis. Muy bien, ¿estáis preparados? Vamos allá. 3, 2, 1, ya. Si estás viendo esto, 1, gracias por estar suscrito, y 2, quiero volver locos a la gente que no está suscrita, así que id a comentar lo más random que se os ocurra en los comentarios. Muchas gracias por todo, y volvemos con el resto de personas. Wow, menudo salto en el tiempo, eh. Estoy seguro de que muchos de vosotros no sabíais que eso servía para adelantar 10 segundos. Pero bueno, ahora ya podéis saltar todas las intros que os dé la gana. O ir saltando las partes del vídeo que no os interesen. Pero, en serio, no, no hagáis eso, por favor. En fin, si no lo sabíais, considerad dejar una bonita suscripción, que nos sirve para tener un poco más de fe en la humanidad y comprarle una nueva casa a nuestro ratón bigotes. Dicho esto, volvamos con el vídeo. No creo que vaya a ofender a nadie si digo que los marcos también son un claro control. He escuchado a gente decir que a ellos les gustan, y sinceramente, no les creo. Os quiero preguntar de verdad, honestamente, si este teléfono tuviera exactamente el mismo tamaño y fuera exactamente igual pero sin marcos, ¿os gustaría más o menos? Yo creo que la respuesta es obvia, pero en fin, puede que yo viva en otro universo. Por eso os dejo aquí arriba la pregunta para que me respondáis. Muy bien, y ya que estamos hablando de pantalla, vamos a hablar de la resolución y de la calidad en general del panel, que siento ser quien lo diga, pero es bastante pobre. A ver, no es que sea ilegible ni mucho menos, pero por este precio hay opciones claramente superiores, con más resolución, más brillo e incluso mayor tasa de refresco, como es el caso del Realme 6, que además es bastante más barato. Y vamos a hablar ahora de uno de sus puntos fuertes, el procesador. ¿Pero este no era un vídeo de los puntos flojos? ¿Qué haces hablando de esto? ¡Cállate Paco! Déjame un momento para explicarme. Veréis, este ha sido vendido como todos como el punto principal por el cual comprarlo, el iPhone de 400 dólares que tiene el mismo procesador que el iPhone 11 Pro Max. Un teléfono de 400 dólares más potente que uno de 1200. Pues os voy a decir algo que os va a sorprender. No es el mismo. No, no lo es. Pero, 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 es cierto que el chip, el A13, es el mismo que el del iPhone 11. Pero a la gente que dice esto, se les olvida decir que los procesadores en los móviles tienen dos partes. La CPU, que es el procesador, y la GPU, o la unidad gráfica de procesamiento. Vamos, la tarjeta gráfica de toda la vida, para que nos entendamos. Y esta GPU sí que no es la misma. Y es por este motivo que el iPhone no tiene el mismo rendimiento que un iPhone 11 Pro Max. De hecho, se parece mucho más a los procesadores de años anteriores como el A12 que a los de este año, y ni mucho menos es superior a un Snapdragon 855 o a un 865. Pero esto no lo digo yo, lo dicen los resultados de Antutu, que están ahí, dando una cifra de 500.000 puntos para el iPhone SE frente a los 600.000 que dan los Snapdragon o los 550.000 que dan los iPhone 11 Pro Max. No quiero ser un imbécil tampoco. Siendo sinceros, y como os digo siempre, ni Dios va a notar la diferencia de uno a otro. Pero por ese mismo motivo, es por el que yo no os recomiendo ir a teléfonos tan tan tan. Cuando puedes tener lo mismo, por menos. Yo creo que con el que monta es más que suficiente, y realmente estoy sorprendido de que Apple, nuestra Apple, haya hecho algo así. Pero de ahí a dárselas de asesinos del verso y de destructores del Snapdragon, pues hay un trecho bastante grande. Como diría el refrán popular, dime de qué presumes y te diré lo tonto que eres. Otro apartado negativo es el almacenamiento, dado que la versión básica, la que empieza casi desde los 500€, solo tiene 64GB, y tendrás que pagar 50€ extra si deseas lo que la mayoría de teléfonos ya incluyen por este precio. La cámara tampoco es algo de lo que ir presumiendo. No tiene una mala cámara, pero desde luego, y piensa lo que puedan decir algunos críticos de dudosa moralidad, no está a la altura de otros dispositivos por el mismo precio, o incluso más económicos. Que las fotos son completamente aceptables, y te van a servir para lo mismo. Pero también está el hecho de no poder optar a otras configuraciones como el macro, el teleobjetivo o el gran angular, que es otro claro contra. Por otra parte, voy a incluir en la lista el hecho de que no tenga Jack de 3.5. Ya, ya sé que Apple decidió prescindir de esto hace mucho tiempo, pero dado que este teléfono va destinado a ser una especie de dispositivo entre comillas, económico, pues no hubiera estado de más incluir una característica que suele estar presente en estas gamas de precio. Y para acabar, y como último punto negativo, está el conector Lightning, que seguramente sea el último dispositivo de Apple en llevar este tipo de conector. Por lo que se comenta, la Unión Europea está ejerciendo bastante fuerza para llevar los conectores de móvil a un estándar y ser más ecológicos. Y el estándar, le pese a quien le pese, es el USB tipo C, al menos por el momento. Y este conlleva unos beneficios bastante notables respecto al Lightning. Como una carga mucho más rápida, este es uno de los motivos por los que los iPhone cargan tan lento, una velocidad de transferencia de archivos mucho mayor y la posibilidad de transmitir otro tipo de información, como vídeos, streamings, etc. Más el plus de ser más ecológicos, que eso nunca está de más. Para finalizar, he de decir que este teléfono está destinado a dos tipos de compradores muy concretos. El principal sería alguien que necesita un iPhone sí o sí y que no puede optar a otro dispositivo, aunque yo en lo personal elegiría un iPhone XR de segunda mano. Y en segundo lugar, alguien que por X motivo necesita un teléfono ultra compacto y al mismo tiempo potente, pero para el resto de personas, yo creo que sinceramente hay opciones mejores. Las conclusiones de todas formas son vuestras, amigos. Estos han sido nuestros 10 puntos negativos del iPhone SE 2020. Puede que en un futuro hagamos un vídeo de 10 cosas buenas, pero hasta entonces os dejo una encuesta aquí arriba para saber si después de todo lo expuesto anteriormente, os lo compraríais o no. Gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, por habernos aguantado durante tanto tiempo. Mi propia madre me puede confirmar que no estaría fácil. Y os deseamos que paséis un bonito día, tarde noche o cola para ir a comprar el nuevo iPhone SE 2020. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau. Chau.